¿Cómo se comporta el origen del universo? El universo normalmente siempre acaba teniendo algún tipo de aplicaciones tecnológicas, pero realmente no lo hacemos tanto por eso, lo hacemos por la necesidad de entender, por una cuestión de curiosidad y cultural, por lo mismo que hacemos arte, también hacemos ciencia. Entonces yo creo que sí es muy importante, es importante apoyarlo, se hace en otros países y está demostrado que los países que han invertido dinero en ciencia básica, después también tienen un desarrollo tecnológico importante. Eso ha quedado claro muchas veces, los países del primer mundo todos tienen una inversión importante en ciencia básica. Y países que están desarrollándose rápidamente, como por ejemplo Corea del Sur, también iniciaron hace décadas con un enorme apoyo a la ciencia básica y ahora son grandes potencias tecnológicas. Entonces hay una correlación muy clara. Entonces siempre he pensado yo que apoyar la ciencia básica es muy importante y pensar que solo se debe hacer ciencia que tiene aplicaciones directas, creo que es una visión equivocada. Desde luego que hay que hacer ciencia aplicada, pero pensar que eso es lo único que hay que hacer está equivocado porque luego uno no sabe la ciencia básica hasta dónde nos va a llevar. Y muchos de los grandes desarrollos tecnológicos que se han tenido en las últimas décadas o incluso en los últimos 100 años, iniciaron como ciencia básica sin saber qué tipo de aplicaciones iban a tener. Este por ejemplo la electricidad, la electricidad se empezó a investigar a mediados del siglo XIX o principios del siglo XIX sin tener ninguna aplicación práctica en mente. Nadie sabía para qué servía la electricidad y la gente la investigaba. Y hoy en día pues sin la electricidad nuestra sociedad moderna no funciona. Entonces queda claro que investigar en ciencia básica a la larga puede tener importante impacto en el desarrollo de un país.